Y ahora compa Jerry vamos a echar un clásico en versión de Los Elegantes Suena y dice por ahí, los dos amigones Échale compa, Axel de Suena y Dice Vámonos, tres, cuatro Jálese con el repitón compa Axel Que llore bonito Algún saludo para mi papá Suena y dice Estos eran dos amigos que venían de Mapimí Que por no venir se dio que robaron Guanacevil Ellos traiban dos caballos, un oscuro y un joveno En el oscuro cargan ropa y en el joveno el dinero También traiban maquinaria y muy buena batería Para desclavar los rieles y hacer los cambios de vida Martín le dice Dice a José No te pongas amarillo Vamos a robar el tren que viene de Berbejillo Amarillo Amarillo No me pongo amarillo No me pongo amarillo es mi color No me pongo amarillo Me robaron trenes grandes y maquina de vapor Válgame el santo niñito Y agarraron a José En la esquina del mercado Lo ataron y se les fue Sería por sus oraciones Que su madre le rezaba Sería por su buena suerte Que a José no le tocaba